Esto es todo lo que sabemos sobre The Day Before. El juego saldrá el 1 de marzo de 2023, aún no se especifica su precio y por el momento solo saldrá en PC. The Day Before es un MMO de supervivencia en un mundo abierto que tiene lugar en una letal América post-pandémica plagada de personas infectadas y de supervivientes que se matan entre sí, para hacerse con comida, armas y vehículos. The Day Before insta a los jugadores a reunir recursos para tener una oportunidad para vivir un día más. Explorando casas, rascacielos y uniendo fuerzas con otros usuarios formando sus propias colonias. Esto nos recuerda un poco a juegos que hemos jugado antes como lo puede ser DayZ o Project Zomboid. Como todo buen MMO, el juego contará con zonas sociales en donde podremos hablar con NPCs para realizar misiones, al igual que convivir con otros jugadores. Dichas misiones podrás jugarlas en solitario o en grupo. También podrás encontrarte con otros jugadores realizando la misma misión, ya que esto es un MMO. Dependerá de ti si te alías con estos jugadores o te enfrentas a ellos para quedarte con su loot. En The Day Before no hay artículos de colores de diferente valor, como lo hemos visto en juegos como Fortnite o Destiny. Todo es real, las armas actúan como en la vida real, es decir, una pistola hará mucho menos daño que un rifle o un chaleco antibalas ligero solo te protegerá de pistolas. Ya que los desarrolladores dicen que quieren darle a los jugadores la máxima inmersión en este mundo post-apocalíptico. En The Day Before también habrá mazmorras, como en todo buen MMO. Aunque estas, en vez de ser cuevas o castillos embrujados, serán los laboratorios de lo que se ve que fue la empresa creadora del virus zombie. Y evidentemente al completar estas mazmorras, se conseguirá un mejor loot. En The Day Before también contaremos con el famoso housing. Esto consiste en hacer tu propia casa o base y decorarla de la forma que quieras. Dichas casas se ubicarán en un área separada en donde solo podrán acceder los jugadores, propietarios y sus invitados. Como todo buen juego de supervivencia, The Day Before también contará con vehículos. Estos pueden ser autos o camionetas, hasta vehículos militares. Los desarrolladores dicen que estos vehículos tendrán físicas realistas y también que necesitarán combustible o incluso se pueden descomponer, así que hay que tener cuidado a la hora de usarlos. Dime, ¿tú qué opinas de este juego? ¿Será real o solamente un puñado de promesas vacías? Déjame saberlo en los comentarios y sígueme para más información de este y muchos otros juegos.